le seguía mucha gente y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos a los hermanos y a las hermanas y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo quien no carga con su cruz y viene tras de mí no puede ser mi discípulo porque quien de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para terminarla no sea que puestos los cimientos y no pudiendo acabar todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo este comenzó a edificar y no pudo terminar o qué rey cuando va a salir a luchar contra otro rey no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con 10.000 al que viene contra él con 20.000 y si no cuando aún está lejos envía una embajada para negociar la paz de igual modo por tanto cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío palabra del señor mis queridos hermanos hoy podemos decir que este pasaje del evangelio nos presenta las exigencias del seguimiento a jesús mucha gente caminaba con jesús y él volviéndose a sus discípulos les dijo si alguno quiere seguir hoy hay mucha gente que nos decimos cristianos pero realmente estamos siguiendo a jesús podemos decir que jesús nos invita en el evangelio de hoy a ser del grupo de sus discípulos y no ser del montón de los que se conforman con cumplir normas pero que no estamos en verdad comprometidos con él es decir nuestra vida está por otro lado seguir a jesús ser su discípulo entonces tiene sus exigencias y por lo tanto tiene su compromiso y por esto jesús es un provocador que habla con claridad y firmeza y por esto nos dice si alguno quiere seguirme tiene que pensarlo muy bien como quien quiere construir una torre o conseguir la victoria en un combate y tiene que ser una persona que quiera arriesgarlo todo y por esto jesús nos deja con claridad tres exigencias fundamentales primero nos dice que hay que preferirlo a él sobre padre madre esposa e hijos hermanos y hermanas más aún a sí mismo preferir a jesús no quiere decir negar ni reprimir ni ignorar el amor al padre a la madre a la esposa etcétera sino amarlos y valorarlos desde jesús poner a jesús en primer lugar como centro y fuente de todo amor aquí se nos presenta la clave de la vida cristiana el ejercicio cotidiano de saber preferir a jesús sobre todas las personas y las cosas y es con el amor de dios que vamos a saber amar a todos y saber usar bien todas las cosas es poner a jesús como centro de toda nuestra vida y con el amor de jesús amar a todas las personas y saber usar todas las cosas segundo nos dice jesús el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo aquí nos presenta jesús la radicalidad de estar dispuestos a todo hasta dar la vida si es necesario es decir aquel que tiene miedo a la dificultad al dolor a la prueba aquel que pone en la mano en el arado y vuelve hacia atrás no puede ser su discípulo es necesario comprar el terreno con todo lo que trae para conseguir el tesoro del amor de dios quien no acepta la cruz de jesús tendrá en la vida una cruz sin jesús y una cruz sin jesús es un tormento por ser una cruz sin sentido de salvación y tercero jesús nos pone como exigencia la renuncia de todos los bienes es decir aquí nos presenta jesús la necesidad de la libertad de corazón para seguirlo porque él quiere todo no quiere que seamos mediocres en nuestro sí de fe por esto san juan de la cruz decía si quieres obtener el todo este todo es dios decía tienes que renunciar a todo no cabe duda que la grandeza de corazón exige sacrificios para ser libre quien puede entonces responder a estas exigencias del discípulo la primera lectura del libro de la sabiduría nos da una respuesta quien conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría enviando tu santo espíritu desde lo alto ser discípulo sólo se logra abriéndonos a la sabiduría de dios buscando su voluntad dejándonos conducir en todo por el espíritu mis queridos hermanos es importante la gran lección que descubrimos para la práctica de nuestra vida cristiana si alguno quiere seguirme y no me prefiere a mí no puede ser mi discípulo es decir la actitud que tenemos que fortalecer en nuestra vida para crecimiento como verdadero discípulo es esta el ejercicio de aprender a preferir a jesús sobre toda persona sobre cualquier cosa o interés tenemos que aprender a preferir a jesús siempre sobre cualquier persona y sobre cualquier cosa y por esto que esta sea nuestra tarea de siempre saber preferir a jesús que este sea nuestro ejercicio de amor saber preferir a jesús sobre cualquier persona y sobre cualquier cosa y así podemos decir con el salmista tú eres señor nuestro refugio porque él es nuestro amor y en él ponemos nuestra confianza mis queridos hermanos que vivamos la alegría de ser discípulos del señor porque sabemos preferirlo a él sobre todas las personas y sobre todas las cosas y tenemos entonces un corazón libre seamos testigos alegres del evangelio anunciando la misericordia del padre que dios les bendiga que nosotros sepamos preferir al señor sobre todas las personas y sobre todas las cosas feliz domingo feliz día del centro tu señor eres nuestro refugio un abrazo feliz convivencia familiar bien bien